Desde el inicio de la administración de Rolando Zapata Bello, Yucatán ha sido vendido a sus ciudadanos como un estado sin violencia, sin problemas. Sin embargo, este es uno de los estados en los que las mujeres sufren más violencia. Así lo afirma la investigadora universitaria Gina Villagómez. Encontramos en Yucatán un estado que es clasista, misógino, homofóbico, edaísta. De una manera u otra, la mujer tiene establecido un rol muy estricto en la sociedad, lo que la pone en desventaja ante el rol social de los hombres. Que tiene que ver con prácticas directas de agresión, de manipulación, de exclusión que afectan a gran parte de la población. En el estado de Yucatán, por ejemplo, el feminicidio y la violación no siempre son valorados como algo grave. Además, existen otros tipos de violencia hacia la mujer, como la violencia física, sexual, psicológica o económica. Situaciones en los que se ha demostrado que el gobierno del estado no toma cartas en el asunto. Delembar Noticias.